Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron al resultar herida una mujer identificada como de apellido Dávila de 37 años de edad, luego de ser lanzada al cauce del río Lagarto en Río Claro de Golfito. Informes preliminares indican que los hechos se registraron este miércoles al ser aproximadamente las 6 de la tarde con 10 minutos, cuando al parecer la mujer caminaba sobre el puente del río Lagarto y por motivos que se desconocen fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo y quienes en apariencia la lanzaron al cauce del río. Una mujer de nacionalidad nicaragüense de aproximadamente 37 años de edad de apellidos Dávila Telles caminaba por el puente del río Lagarto que está ubicado en Río Claro de Golfito, oportunidad en la que un vehículo se acercó a ella, los ocupantes del automotor bajaron del mismo, se dirigieron a la mujer y la arrojaron al cauce del río. Esta circunstancia le provocó serias lesiones, en particular en sus extremidades inferiores, lo que ameritó su traslado ulterior al hospital de Golfito y su traslado posterior al hospital de Pérez Ceredón. Es un evento que apenas estamos investigando, estamos entrevistando a la mujer, tratando de identificar a las personas que cometieron el hecho criminal. Según el organismo de investigación judicial, la mujer trabaja en la zona de Golfito y no cuenta con antecedentes. La víctima trabaja en un local comercial en el sector de Río Claro de Golfito, en particular en un bar, no tenemos antecedentes de ninguna naturaleza relacionados para con ella, nos señala únicamente que fueron dos sujetos quienes la agredieron y lanzaron al cauce del río y pues evidentemente nosotros estamos en el proceso de identificarlos y además también de tratar de individualizar el vehículo en el que ambos se trasladaron. Las investigaciones en torno a este caso continúan, aunque se complican por el estado de Dávila. El reporte de OIJ es que recibe OIJ a las 18 y 10 y de la entrevista que recibimos de la señora pues nos dice que es una hora semejante. Evidentemente no ha sido muy clara porque está bajo los efectos de algún tipo de medicación, sin embargo pues parte de lo que tenemos que ahondar y esclarecer con más detalle. Por las circunstancias que en apariencia mediaron en estos hechos, la investigación es delicada pues se trata de un delito grave. La lanzaron a un puente y para nosotros esto es una tentativa de homicidio, es una altura considerable. En el hospital Escalante Pradilla reportan a Dávila como delicada, con un trauma cerrado en el abdomen y con una fractura en el fémur.